Salimos muy tempranito con mi hermano y mi mamá, hoy hay clase en otra escuela, un local lejos de acá, en mi escuela somos todos. Un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Info Ideas Radio, puede escucharnos por nuestra aplicación Info Ideas Radio para Android y iPhone. Un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Info Ideas Radio. De una maestra que actualmente está jubilada, nos referimos a Rosario Rodríguez, conocida como Charo, que además de su condición de maestra, integra el grupo teatral de Acano Más desde hace unos cuantos años, pero fundamentalmente esta lectura la hace desde su rol de abuela. Y qué situación más entrañable cuando los abuelos pueden desarrollar esta actividad de leerles historias a sus nietos. Y particularmente Charo tiene esa circunstancia también agregada, que uno de sus nietos está muy lejano en el extranjero, pero gracias a las tecnologías con las que hoy contamos, incluida la radio, pueden estos relatos cruzar y abatir las distancias y llegar a lugares inimaginables. Así que bueno, en este relato hermosísimos del señor de las baldosas de Laura Chalar, Charo nos va a permitir ese espacio de escucha de una maestra abuela que hoy, como antes lo hizo con sus niños en sus escuelas, en sus jardines, por donde recorrió a través de su trayecto laboral, y como lo hace habitualmente con sus nietos, abre este espacio a los oyentes que hoy la escucharán en la radio y la escuela Un Libro nos une. Muchísimas gracias Charo por este rato, por esta lectura y te escuchamos atentamente. Buenos días, mi nombre es Charo, soy maestra, aunque ya hace unos cuantos años que no estoy trabajando porque me he jubilado. Tengo varios nietos y me encanta leerles cuentos. Disfruto mucho de los cuentos infantiles porque me divierten y porque muchas veces me hacen pensar también. Hoy elegí este que se llama el señor de las baldosas y lo escribió Laura Chalar, es una joven que vive en Montevideo y la historia dice así. La ciudad vieja tenía torres, mangrullos, miradores y balcones, tenía agujas, azoteas, barandales y escudos en la fachada, pero nadie los veía porque la gente no miraba hacia arriba, sino hacia abajo. La mayor parte de las personas caminaban apuradas, con la mirada fija en su celular o en sus zapatos, y había un señor que no comprendía cómo era posible ignorar tanta belleza. Por eso empezó a pararse en la vereda diciendo a los transeútes, ¡Miren para arriba, vean el sol en ese ventanal, observen la pureza de aquel torreón! Pero nadie miraba hacia lo alto, lo miraban a él con temor y desaprobación, como si estuviera loco. Por lo cual, el señor pensó que si la gente no quería levantar los ojos, había que llevar la belleza al suelo, donde todos ponían la mirada. Y pensó también que en las aceras de la ciudad vieja había muchas baldosas rotas, que diariamente las personas llenaban su vista de cosas quebradas y heridas sin limpiar. Esa noche salió de su casa con una bolsa llena de cristales de colores, de trocitos de mosaico y mayólica, porque en su mundo también había roturas y añicos, pero que se empeñaba en mantener sus colores. El señor se detuvo ante una baldosa partida. Aún a la tenue luz del farol se notaba que era algo arruinado y gris, algo que solo seguía allí porque no tenía cómo salir de ese hueco cuadrado que lo aprisionaba. Como un médico o un ángel, el señor retiró uno a uno con gran cuidado los fragmentos cascados. Luego rellenó la cavidad con sus trocitos de azulejo, con cristal y mosaico y mayólica. Cuando terminó, la baldosa era otra y radiaba algo que no era tristeza. Seguía siendo una reunión de fragmentos, pero ahora tenía luz. Ya no quería escaparse de los límites que la enmarcaban. En las noches que siguieron, el señor de las baldosas repitió su trabajo en otra cuadra, y en otra, y en otra más. Cuando los faroles de la calle no eran suficientes, aún con la ayuda de un pálido resplandor de las estrellas, se alumbraba con una pequeña linterna que había iluminado su camino muchas veces, en tiempos inciertos y oscuros. Alguna vez, un guardia de seguridad se acercó con el seño fruncido, o un policía se detuvo a su lado tratando de decidir si estaba frente a un sujeto peligroso. Y concluyendo que no, y que era bueno que allí donde había habido imperfección y quebranto, hubiera ahora rombos, flores de lis, lunares. Pronto, el trabajo del señor de las baldosas se extendió a toda la ciudad vieja, y los que andaban apurados y con la vista clavada en el suelo, descubrieron que las veredas ofrecían pequeños recuadros de color, mundos diminutos donde convivían cristales, mosaicos y mayólicas. Había incluso un corazón frente al edificio al que la gente entraba para casarse, o para contar que había tenido un bebé. Había una balanza diminuta y dorada frente a aquella puerta que los habitantes de la ciudad vieja cruzaban en busca de justicia. La gente empezó a buscar esas baldosas cuando necesitaba un color, o que le contaran una historia o una caricia en aquella parte suya que también estaba expectante y dolorida. Y a medida que las personas aprendían a mirar, el alcance de sus miradas se amplió. La vista abarcó las baldosas, subió hasta los mangrullos, a balcones, a barandales y también a las caras de los demás, lo cual sirvió de mucho, porque como todos saben, mirar es el primer paso para reparar una herida. Para entonces, sin embargo, el señor de las baldosas ya se había marchado. La gente siguió preguntándose e inventando toda clase de historias acerca de él. Un policía habló de un anciano que llevaba una linterna en la mano, pero puso tantas maravillas en su relato que nadie le creyó, aunque un guardia de seguridad confirmaba sus palabras. Lo cierto es que el señor no estaba y nadie supo a dónde fue, pero yo creo que fue en busca de más huecos grises que rellenar, porque sabía que no hay vacío, que no pueda cerrarse con la dosis necesaria de amor, de luz y de tiempo. Ideas Radio tiene el agrado de presentar La Escuela y la Radio, un libro nos une. Lectura de libros de autores nacionales y de la región. Produce, coordina y colabora Inspección de Escuela de la Valleja, Grupo Ovejitas del Norte y Maestro Julio Ibarra. Un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Info Ideas Radio. Puede escucharnos por nuestra aplicación Info Ideas Radio para Android y iPhone. Jornada de agrupamiento, agrupamiento rural, niños, familias, maestras, en un día sin igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!